Bienvenidos a la décima charla del ciclo hitos de la reforma macroeconómica en el Perú en homenaje a Renzo Rosín. Nos encontramos en un salón de Zoom. Los participantes pueden dejar sus preguntas a nuestra invitada en el chat y si el tiempo lo permite se las formularé hacia el final de la exposición. También estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Un saludo a nuestra audiencia virtual y gracias a todos por su interés. En las últimas dos décadas el Perú se destacó entre los países emergentes por su solidez macroeconómica, especialmente en la conducción de sus políticas fiscal y monetaria. No obstante, cabe preguntarse ¿esta buena política macro es suficiente para asegurar la resiliencia de la economía peruana a choques externos? ¿Qué rol juegan otros aspectos de la economía aún en agenda y pendientes de reforma, como las bajas tasas de ahorro, la insuficiente presión tributaria o la poca profundidad financiera? ¿Cómo interactúan estas debilidades estructurales con la fortaleza macroeconómica? Esta noche nos acompaña Liliana Rojas Suárez, quien profundizará sobre estos temas y ensayará respuestas a estas preguntas. Como se sabe, Liliana es una destacadísima economista peruana de enorme reputación y reconocimiento internacional. Es investigadora principal del Center for Global Development, presidenta del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros y profesora investigadora en la School of International and Public Affairs de Columbia University. Además, fue economista jefe para América Latina del Deutsche Bank, asesora principal del economista jefe del BIT y subjefa de la División de Mercados de Capitales del Fondo Monetario Internacional. Ha publicado extensamente en revistas especializadas como Journal of International Economics, Journal of Development Economics, IMF Staff Papers, entre otras, y es autora y editora de casi una docena de libros. Su trabajo es citado frecuentemente en la prensa internacional como Financial Times, Wall Street Journal, Washington Post y CNN en español. Es PhD en Economics por University of Western Ontario. Estimada Liliana, quiero agradecer tu generosidad por participar en este ciclo de charlas y desde la perspectiva de alguien que admira tu trayectoria, no puedo dejar de mencionarte que es para mí un honor compartir este espacio contigo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Diego, por tus muy lindas palabras y para mí realmente es totalmente un honor y un tremendo privilegio estar entre el grupo de gente que se le he invitado a dar una charla en honor a un gran amigo como fue Renzo Rossini. Voy a compartir en pantalla para comenzar mi presentación. Para comenzar voy a lo último, digamos, que es que la gran conclusión que uno tiene cuando va a hacer un trabajo de análisis macro y quiere hablar de Renzo es que es imposible no reconocer el trabajo que ha tenido en el Banco Central para justamente incrementar eso que estamos discutiendo hoy día, la resiliencia de la economía peruana frente a los shocks externos e internos también. Básicamente, la conclusión más importante que yo llego en este estudio, trabajo que les voy a presentar, es que las políticas del Banco Central, con la ayuda de Renzo, aseguraron que los indicadores monetarios fueran lo suficientemente fuertes como para que pudieran contrarrestar las debilidades de una serie de otros indicadores que es lo que vamos a discutir hoy día. Déjeme primero comenzar a poner la economía peruana en un contexto, porque mi presentación es Perú en un contexto internacional. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué es tan importante hablar de la resiliencia de la economía peruana a shocks externos? Bueno, lo primero es que tanto, no es esto no solamente para Perú, sino para todos los países emergentes, los shocks externos adversos tienen un efecto muy poderoso sobre el crecimiento en la economía, en Perú y en América Latina. Miren, este es un gráfico del crecimiento del PIB real en Perú, y no es coincidencia que los años de más alto crecimiento, que es básicamente la franja sombreada, con excepción de la crisis financiera internacional, la economía peruana crece a tasas entre 6-9%, ¿y qué periodo es este? Es el periodo del boom de los commodities, donde los precios de los commodities de exportación de Perú son muy altos. Y tampoco es coincidencia que terminado ese periodo, o sea, a partir del 2014, el crecimiento de Perú baja significativamente y se estaciona en un promedio entre 2, 3, 3,5%, cuatro veces, pero muy por debajo de los altos niveles alcanzados durante la época del boom de commodities. Entonces, esto es un primer punto, ¿no? O sea, los choques externos, como la disminución en el precio de los commodities, afectan muy fuertemente a la economía peruana, y entonces ser resiliente a ello, ser fuertes para combatir estos shocks es muy importante. Además, no solamente es importante por el hecho de los temas de estabilidad, sino que crecer consistentemente para Perú puede ayudar significativamente a disminuir la pobreza y, lo que digo, subir los peldaños del desarrollo, ir aumentando su capacidad de desarrollar. El gráfico que les presento aquí en este slide es el PIB real de Perú per cápita relativo a los países avanzados. En otras palabras, lo que muestra básicamente es la brecha, la brecha, la distancia que hay al desarrollo. Y este número, idealmente, este gráfico, los números que corresponden, idealmente llegaría a 100. 100 es cuando la brecha es cero, o sea, cuando el nivel de ingreso per cápita de Perú llegaría a estar igual que el de los países desarrollados. Bueno, lo que ha sucedido es que, en realidad, a pesar del alto crecimiento, el precio del boom de los commodities, miren cómo aquí el ingreso per cápita aumenta y la brecha con respecto a los países avanzados se disminuye significativamente, pero, en realidad, aún en este momento, y no importa que lleguemos a este punto, que es la época de COVID, y por tanto, obviamente, el crecimiento es mucho menor y el PIB per cápita también lo es, pero, aun si nos pusiéramos el periodo anterior, el PIB per cápita, ajustado por paridad de poder de compra, por supuesto, para hacer comparaciones internacionales, es solamente 23% del promedio de los países más desarrollados. O sea, Perú está lejísimos del desarrollo. Y esto, además, es sumamente destacable en el caso peruano, porque está por debajo del promedio de América Latina. Y lo digo porque Perú ha tenido tasas de crecimiento muy altas. O sea, miren, si hubiera seguido esta tendencia, claramente hubiera podido pasar a América Latina, pero no, no fue el caso, y más bien ese estancamiento dice mucho la historia. Entonces, cuando uno hace un ejercicio de simulación muy burdo, para simplemente preguntarse cuánto tiempo a unas tasas, a diferentes alternativas de tasa de crecimiento, le tomaría a Perú cerrar la brecha con los países avanzados, o sea, llegar a ese 100, 100% de, quiere decir que la brecha es igual a cero, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo le demoraría a Perú? Bueno, ¿qué tal si, con supuestos muy burdos, como una tasa constante de crecimiento en los países avanzados, y utilizando los datos del Banco Mundial de Crecimiento Poblacional? Hacemos unos ejercicios de simulación que digan cuánto le demoraría a Perú si, por ejemplo, creciera sostenidamente al 3%, ¿ya? Si creciera sostenidamente al 3%, este es el patrón que seguiría Perú hasta el año 2010. Básicamente, a una tasa de crecimiento de 3%, Perú no cierra la brecha nunca, porque esto sigue y, bueno, ¿cuándo converge? No sé. Y, bueno, obviamente, cuando va creciendo más, en las simulaciones de hacer que se permita un mayor crecimiento económico, obviamente demora menos años, pero muchos años. Por ejemplo, si crece a 4%, demoraría 70% o 75% años. Solamente si uno tuviera una tasa de crecimiento a 7%, un número que ha alcanzado en el pasado Perú, o sea, que no es un número imposible, imaginario, podría lograrlo, digamos, en 30 años. Pero entonces, esto les da una idea de la dimensión del problema. Perú necesita crecer, necesita crecer rápido, pero no es nada fácil, dadas las circunstancias que caracteriza a la economía peruana. Entonces, ¿cuáles son, si les digo que efectivamente Perú está muy sujeto a los riesgos de la economía internacional, ¿cuáles son esos riesgos? Bueno, obviamente, el primero es el complejo shock del COVID-19, ¿no? Que, por supuesto, involucró factores de oferta y demanda. Pero antes de COVID, ya la economía peruana estaba sujeta a una serie de posibles shocks adicionales que solamente lo único que ha pasado, como lo voy a mostrar más adelante también, es que se han exacerbado durante el tiempo de la pandemia. Uno de ellos, por ejemplo, es el proceso de normalización de la política monetaria de Estados Unidos, o sea, la subida de tasa de interés de la Residencia Federal, un tema que ahora es la discusión central aquí, en Estados Unidos. La otra es la desaceleración del crecimiento de China, que es casi, casi una certeza en estos momentos. Seguramente han escuchado hablar de los grandes problemas que existen en estos momentos en los sectores inmobiliarios, por la gran compañía Evergrande, que está sobreendeudada y que está habiendo una intervención del gobierno chino, y obviamente hay un contagio financiero, no gigantesco, porque está habiendo intervención gubernamental, pero la consecuencia de todo esto, o sea, se podrá evitar una crisis financiera en China, pero lo que no se va a evitar es que hay una reducción en la demanda y en el crecimiento. Y si hay una disminución en la demanda y el crecimiento, también hay una disminución en la demanda por commodities, por bienes de exportación de Perú, y eso implica, obviamente, un posible nuevo shock de commodities, ¿no? Y bueno, otro tema que ha venido a colación en relación a la, un poco relacionado con COVID también, es que las amenazas proteccionistas, lo que se llama la desglobalización, en los países avanzados, está muy latente, y con eso también mayores amenazas a la capacidad de exportación de Perú a buenos precios, digamos, ¿no? Muy bien. Entonces, si estoy tan preocupada por el tema de resiliencia de Perú, de su capacidad de enfrentar estos shocks, la pregunta es, ¿cómo evaluamos qué tan listo está Perú o estaba antes de la crisis del COVID y cómo se compara con el resto de países emergentes? Entonces, lo que quiero conversar con ustedes, que es el tema central de mi presentación, es el desarrollo de un indicador de resiliencia que básicamente mide dos dimensiones. El primero tiene que hacer con la capacidad de la economía de resistir un shock externo. Y el segundo es con la capacidad de las autoridades de responder a ese shock. Entonces, imagínense ustedes dos dimensiones. Esta palabra dimensiones la voy a usar mucho, entonces por eso la repito, ¿no? Dos dimensiones. La primera dimensión, imagínense ustedes que han sido atacados. Viene alguien y tira un golpe. Entonces, ¿cuál es la primera dimensión? ¿Cuánto les afecta el golpe? Repite qué tan bien parados están, ¿no? Sí, qué tan fuertes están en ese momento. Entonces, el golpe les da, si ustedes son fuertes y el golpe, pueden aguantar el golpe mucho mejor que una persona que está débil o mal parada, que el golpe lo hace caer. Y la segunda es, bueno, ahora voy a la defensa. Y entonces el tamaño del punch, del golpe de regreso, es la capacidad de reacción de la economía. Entonces, así me defiendo de un shock, ¿no? Muy bien. Entonces, esto de aquí, complejísimo como se ve ahorita, pero voy a deshilacharlo. Básicamente lo que hace es presentar los componentes de este indicador y lo que voy a hacer es ir desarrollándolo. O sea que no importa mucho que no recuerden todo lo que voy a hacer ahora porque lo voy a ir repitiendo múltiples veces. Pero, nuevamente, las dos dimensiones, la capacidad de la economía de resistir y la capacidad de la economía de reaccionar. Y, bueno, esas dimensiones, la primera dimensión, tiene dos aristas, digamos. La posición externa de la economía y las fuentes de financiamiento interno. Déjenme explicarles esto. Cuando un shock externo le pega a la economía, entonces lo primero que quiero ver es qué tan fuerte era, ¿no? Qué tan bien posicionado estaba. Y, obviamente, voy a estar mejor posicionado si tengo menores necesidades de financiamiento, externo, no necesito tanto financiamiento, si se me van los flujos de capital, no importa tanto. Si no tengo grandes niveles de endeudamiento, por lo tanto, no tengo que pagar tanta deuda de regreso, no importa que no tenga tantos flujos de capitales. Si mi liquidez es alta en moneda extranjera, la cantidad de reservas es muy alta y, por lo tanto, nuevamente, tengo capitales de colchones para poder enfrentar este shock. Y también, si tengo una muy buena diversificación de exportaciones, porque, en ese caso, puede ser que afecten el precio de unos bienes de exportación, pero no necesariamente otros, y eso me permite estar más fuerte. Pero hay algo más. Si se me cierran las fuentes de financiamiento externo, también mi capacidad de dar, resolver, responder al shock tiene que ser con qué tan desarrolladas están mis fuentes de financiamiento interno. Si tengo mercados de capitales desarrollados reflejados en tasas de ahorros altas y una penetración financiera también muy alta, entonces, si se van los flujos de capitales, hay mercados internos locales que pueden contrarrestar de alguna manera, obviamente, nunca sea perfecto, va a ser perfecto, no va a haber, obviamente, uno a uno, y seguramente las tasas de interés domésticas van a subir también, pero el tema es, el tema central, es que voy a tener una alternativa. Entonces, mi primera dimensión es eso, la capacidad de economía de resistir el shock externo que va a depender de, bueno, qué tan fuerte, qué tan bien para esto y qué tan bien para esto depende de la posición externa que tenga y de las fuentes de financiamiento interno. Y luego la segunda dimensión dice, ok, ahora voy a reaccionar al shock, ¿qué puedo hacer? Y normalmente se hace, la reacción es a través de lo que se llama políticas contracíclicas, contra el ciclo, que son la política fiscal y la política monetaria. Y la posición fiscal básicamente depende de una variable que es el déficit fiscal y la otra que es la deuda del gobierno. Y la posición monetaria va a depender de qué tan lejos estoy de mi meta de inflación. Tengo una meta de inflación y, bueno, si estoy cerca de mi meta, tengo, obviamente, más espacio para hacer política monetaria. No estoy amenazado por inflaciones altas, que, por ejemplo, en un momento que tenga que bajar la tasa de interés, si la inflación es alta, no puedo reaccionar con subidas de tasa de interés porque puede, perdón, con bajadas de tasa de interés porque podría acelerar aún más el problema inflacional. Otro tema es la fragilidad financiera. Aquí porque, imagínense un sistema financiero débil y, obviamente, un sistema financiero débil en el cual lo peor que le puede pasar si está débil es que le suban las tasas de intereses, ¿no? Porque a tasas de intereses más altas el deudor ve con mayor dificultad de pagar los préstamos que está debiendo y, bueno, eso obviamente se convierte en una restricción para el sistema financiero y para la política monetaria porque estoy diciendo, bueno, no puedo subir la tasa de interés y qué tal si el shock a lo que llama esas subidas de tasa de interés y al mismo tiempo tengo un sistema financiero débil. Se me complica la figura. Y la otra es la dolarización. Obviamente, la conducción de política monetaria es mucho más fácil si es que tengo los activos todos denominados en la moneda local. Repitiendo esta misma información que le estoy poniendo aquí, pero simplemente para poder seguir en un poquito más de orden, ahora como que lo achico y me concentro primera dimensión. Solamente la primera dimensión les dije que era la capacidad de resistir el shock y eso depende de la posición externa y de las fuentes de financiamiento interno. Entonces, déjenme nuevamente decirles qué cosa está adentro de cada una de estas cajitas porque aquí lo que voy a utilizar son unas variables que van a tratar de medir cada una de las cajitas que están acá. Entonces, ¿qué está dentro de la posición externa y qué está dentro de la fuente de financiamiento interno? Muy bien. Dentro de la posición externa les dije algo muy importante es, bueno, ¿cuál es mi necesidad de financiamiento? ¿Y cuál es la variable que mide mejor la necesidad de financiamiento externo de un país? Bueno, básicamente es el ratio de cuenta corriente sobre el producto para tener una buena medición de esta variable. Noten que los números de cuenta corriente de la balanza de pagos es una variable macroeconómica y es una variable de flujo y digo a flujo para diferenciarla de variables de stock, ¿no? La variable de acervo. Y una, la siguiente variable que quiero conversar con ustedes es solvencia, que es lo que les decía, la deuda externa total que tiene el país con respecto al PIB, que me da un indicador sobre la capacidad del país de cumplir con sus obligaciones financieras externas. Esa es una variable también macro, pero es una variable stock. ¿Por qué estoy clarificando que es una variable macro? Porque voy a tener en el análisis que les digo variables macro y variables estructurales. Variables macro, bueno, todos los conocemos, pero las variables estructurales se caracterizan porque no se mueven tanto en el tiempo. La inflación es claramente una variable macro, se mueve todo el tiempo, las tasas de interés son variables macro, la cuenta corriente cambia de un año a otro en forma muy importante, pero hay otras variables que son las que voy a agregar al análisis que no se mueven tanto, ¿no? Entonces, otra de las variables macro es la liquidez en moneda extranjera, que ya se los había mencionado también, que tiene que hacer con las reservas internacionales. Y es básicamente cuánto de deuda externa tengo de corto plazo que está cubierto con reservas internacionales. Obviamente, cuanto mayor reservas internacionales tenga con respecto a la deuda de corto plazo, la que se me vence ya, obviamente, cuanto más reservas tenga, entonces puedo tener una mayor capacidad de mostrarle a los mercados internacionales que tengo recursos en moneda extranjera disponibles en ese momento, en ese momento, los malos tiempos, cuando, básicamente, los flujos de capitales externos han disminuido tremendamente, yo tengo liquidez para mostrar que puedo ser buen acreedor, ¿no? Que, pues, puedo pagar mis deudas porque tengo la liquidez en las manos. Y ellas son las reservas del Banco Central. Un indicador que les mencioné es diversificación de exportaciones, que esta sí es una variable estructural. Esto no cambia así de un año a otro, ¿no? es la canasta de exportación medida, y eso lo voy a explicar más adelante, por un indicador que llamo de complejidad que refleja la sofisticación de la estructura productiva, de la sofisticación de la canasta de exportaciones. O sea, qué tan compleja en el sentido de valor agregado de capital incluido en la producción de los bienes de exportación, ¿ok? Que no sea solamente materias primas, digamos, ¿ok? Muy bien, entonces, les dije posición externa, vuelvo para explicarles que estoy en esta parte, ¿ok? La posición externa, y ahora, bueno, veamos qué variables veo en las fuentes de financiamiento internas. En la fuente de financiamiento interna, básicamente, veo dos variables, y las dos son estructurales, no cambian mucho en el tiempo. Una de ellas es el ahorro nacional, el ahorro de las empresas, familias y gobierno, y la otra es profundización financiera, medida por una serie de variables, la más importante es el crédito con respecto al producto de un país, porque mide la capacidad del sistema financiero de proveer financiamiento a la economía, ¿ok? Entonces, otra vez, esta fuente de financiamiento interno son muy importantes para contrarrestar el efecto de un choque externo, porque tendría cuanto más desarrolladas estén estas variables, cuanto mayor el ahorro interno, cuanto mayor la profundidad financiera, mayor es esa alternativa de financiamiento que tendría yo para enfrentar un choque externo. muy bien, ahora, con respecto a las variables de respuesta, la capacidad de las autoridades de actuar, bueno, les dije que eran variables fiscales y variables monetarias, y esas las conocemos siempre, la posición fiscal, la necesidad de financiamiento público, representada por el déficit fiscal, el endeudamiento gubernamental, y una variable que es más estructural, que tiene que hacer con la capacidad de recaudación de impuestos, la recaudación tributaria, quizá tampoco cambia mucho en el tiempo, así como el déficit fiscal se puede cambiar bastante en el tiempo, la capacidad de coleccionar, de recolectar impuestos no cambia tanto. Y la posición monetaria, ya les comenté, tengo la desviación de la inflación con respecto a la meta, la fragilidad financiera y la dolarización. Todo esto ahora vamos a comenzar a ponerle cuerpo, a ponerle números y a contar la historia de Perú en el mundo en base a estas variables. Entonces, déjenme decirles que lo primero es si quiero evaluar la resiliencia del shock, de la economía al shock externo, tenemos que ver cómo estaba la economía al momento que es el shock. Las condiciones iniciales son tremendamente importantes. Entonces, vamos a escoger dos puntos de tiempo. Uno de ellos es el periodo previo a la crisis financiera internacional, es el año 2007, porque el 2008 es cuando se da la crisis financiera internacional. Y el otro es a fines del 2019 y comienzo el 2020, donde sea el shock de COVID que comienza en el 2020 y continúa. Entonces, vamos a escoger esos dos puntos de tiempo, es justo antes que el shock para preguntarme qué tan fuerte es la economía, ¿ok? ¿Cómo está en el momento? Porque no sabe que le va del shock, ¿no? Viene de sorpresa. Entonces, va a darme y yo quiero saber qué tan fuerte estoy. Muy bien. Entonces, ahora comenzamos a contar la historia de Perú en el mundo. Les dije que, por favor, no se olvidarán de que estoy hablando de dos dimensiones siempre y la primera dimensión tiene varias variables y eso es lo que voy a presentarles ahora. La primera dimensión, capacidad de resistir el impacto y les dije que una de las variables era la cuenta corriente de la balanza de pagos, o sea, las necesidades de financiamiento externo de Perú. Y aquí lo que tengo son dos gráficos que lo que tienen son la cuenta corriente como porcentaje del PIB en los dos periodos que les he mencionado. En el 2007, antes de la crisis financiera internacional, justo antes. Y la cuenta corriente a principios del 2020, justo antes del shock de COVID, ¿ok? Y estos son los países emergentes con los cuales voy a hacer la comparación. Básicamente, tengo cuatro regiones en el mundo. Los países que están en amarillo son los países de América Latina de la muestra. Los países que estoy incluyendo en América Latina son los únicos que voy a mencionar porque, bueno, América Latina como que es un comparador más cercano. Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile y Perú. ¿Ok? Luego tengo los países en rojo son los países asiáticos, incluyendo China, India, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, Filipinas. Luego tengo en este color medio verde azulado los países de Europa del Este emergente como Polonia, Bulgaria, Letonia, Hungría, ¿no? Y un país africano emergente que es Sudáfrica. Y lo que ven aquí, este gráfico, está centrado aquí en cero. Obviamente, los números a la derecha implican momentos en que los países han tenido superávits de cuenta corriente y a la izquierda los países que han tenido déficit. Miren, en el 2007 Perú estaba aquí, este amarillito de acá, recontra bien posicionado porque estaba entre el grupo de países junto con los asiáticos de un gran, una muy buena posición fiscal, un superávit fiscal muy importante. No es coincidencia que el 2007 está dentro del periodo del boom de los comoditos. Cuando paso al comienzo del 2020, fines del 2019, la situación en Perú ya no es como la que era en 2007. Sin embargo, noten algo porque esto es muy importante y es que la gran mayoría de países, la gran mayoría de países ahora ya ha deteriorado su posición fiscal. No es solamente Perú, ¿ok? Esto es muy importante porque cuando un inversionista hace una evaluación sobre, ok, ¿en dónde invierto? Lo que está pensando es el conjunto de países emergentes, no está pensando solamente en una economía porque para invertir en una normalmente reasigna recursos, ¿ok? Entonces, aunque Perú aquí se debilita, la debilidad no es tan grande como para ser una cuestión que preocupará muchísimo. Ahora, les dije que también otro indicador de qué tan fuerte está dentro de esta primera dimensión para resistir el impacto era la deuda externa como porcentaje del BID. El otro es una variable de flujo y la otra y esta es una variable de stock. Algo que quiero aclarar antes. Les dije que dentro de las variables que estoy considerando, estoy considerando variables macro y variables estructurales. en una primera rueda de mostrar los indicadores, voy a centrarme solo en las variables macro, ¿ok? Por eso lo que dice aquí en el subtítulo van a leer por una buena cantidad de transparencia la fortaleza macroeconómica, ¿ok? No incluyo las variables estructurales aún, solamente las macroeconómicas porque tengo un punto importante que hacer, ¿ok? Y por eso es que estoy usando solo las macro. Entonces la primera que he visto es cuenta corriente. Ahora déjenme ver, esa es la necesidad de financiamiento de la cuenta corriente, pero ahora, ok, yo puedo tener poquitas necesidades de financiamiento este año, pero ¿qué tal si el shock me agarra con una deuda internacional muy grande, una deuda externa muy grande? Pero la verdad es que ni en el 2007 ni en el principio del 2020 o fines del 2019, cualquier punto que quieran tomar, afecta mucho a la situación de Perú porque Perú se encuentra muy bien para enfrentar el shock con respecto a su posición de deuda externa. Este es el indicador de solvencia, esta línea es de 45 grados y noten entonces que Perú, que es este aquí en este momento, estoy comparando 2007 con 2020, no solamente el ratio de deuda externa es un poco más bajo de lo que era en el 2007, en el 2020 el ratio de deuda externa es menor, sino que está entre los más bajos de la muestra de países emergentes. Comparen cómo está Chile en este indicador y esto es básicamente por la enorme deuda corporativa de Chile. Como esta es una línea de 45 grados, los países que están a la derecha son países son países que el ratio de deuda externa sobre el Producto Bruto Interno se ha deteriorado en el 2000, a comienzo del 2020 en relación a lo que estaba en el 2007. O sea, Chile está menos fuerte para enfrentar el shock macroeconómico, ¿verdad? O sea, lo que es estabilidad más que crecimiento, digamos. Está más débil en el 2000, al comienzo del 2020 que para enfrentar la crisis financiera internacional que era como estaba en el 2007. Eso con respecto al shock de, perdón, al indicador de solvencia. El indicador de liquidez que es lo que tiene que ver con reservas internacionales también me da excelentes resultados para Perú. Miren nuevamente dónde está Perú. En realidad tampoco importa que vea el 2007 o vea el comienzo del 2020 porque Perú gracias a su gran acumulación de reservas internacionales el monto de reservas internacionales en el 2000 a comienzos del 2020 era más o menos cinco veces mayor que la deuda de corto plazo. ¿Ok? Entonces no puede haber en esos momentos a comienzos del 2020 no podía haber ninguna duda en la mente de los extranjeros de los inversionistas que Perú no pudiera no pudiera pagar su deuda. Ninguna duda al respecto. Claro que podía pagarla tenían los recursos para hacerlo y fácilmente ¿no? Ahora lo que es cierto es que tanto antes de la crisis global del 2008 como la del COVID de la 2020 la posición de liquidez de Perú está entre los más fuertes de la muestra. ¿Ok? Entonces noten que sigo hablando de las enormes fortalezas macroeconómicas de Perú por eso es que estoy concentrándome solamente en variables macro. Ahora esa era la primera dimensión no tiene mucho endeudamiento muchas tienen muchas reservas para pagar la deuda no tiene mucha necesidad de financiamiento entonces está en una muy buena primera dimensión para enfrentar el shock y ahora puede responder al shock y aquí es donde vienen la posición fiscal y la posición monetaria primero con la posición fiscal para hacerle la vía más fácil he sombreado esta parte del gráfico ¿qué quiere decir eso? que cuando sigo comparando 2007 con principios del 2020 los países que están en la parte sombreada son aquellos que su posición fiscal se ha deteriorado en el 2000 a comienzo del 2020 en relación a lo que estaba en el 2007 ¿ok? noten que básicamente es el universo de países emergentes o sea casi todos los países emergentes enfrentan un fuerte deterioro del balance fiscal solamente hay un poquito de ejemplos que no son que son básicamente Corea que está por acá y unos cuantos países de Europa emergente de Europa del Este cuando vemos el 2007 ¿ok? si vemos los datos del 2007 Perú y Chile eran los países con mayor espacio fiscal los números más altos de espacio fiscal estaban aquí Chile y Perú como número dos ¿ok? son los que en el 2007 están en países emergentes de la muestra por supuesto pero son los países más grandes del mundo o sea que son muy representativos de países emergentes son los de mayor capacidad de espacio fiscal la posición la posición en el 2020 a comienzos se deteriora en este periodo pre-COVID que le estoy mencionando pero con todo a pesar de eso a pesar de ese deterioro de la posición fiscal de Perú con todo presenta el menor déficit fiscal entre los países latinoamericanos ahora vemos el 2020 y efectivamente Perú es el país entre los puntitos amarillos que es América Latina que está más a la derecha del gráfico o sea que tiene mayor mejor posición fiscal ok entonces posición fiscal check también fuerte y no solamente en flujos sino en stock la deuda gubernamental también este Perú nuevamente comparando otra vez 2007 con comienzos del 2020 el ratio de deuda pública de Perú también estaba entre los más bajos de los países emergentes y el más bajo nuevamente de América Latina otra vez si vemos el 2020 comienzo el 2020 final del 2019 acuerden que estamos en el periodo pre-COVID ok antes que llegue el COVID entonces si ven aquí este es el 2020 Perú está inclusive un poquito más a la izquierda de Chile o sea tiene menos deuda gubernamental en fuerte contraste con Argentina Brasil Colombia y México ok que son países que si tienen mucha mayor fragilidad fiscal y que tal sobre la posición monetaria bueno aquí todos conocemos obviamente el rol de Renzo en este y es la desviación de la inflación Perú se mantiene en su rango meta esta variable es la desviación de la inflación con respecto a la meta y si ven aquí es cero en el 2020 está dentro de la meta ok y otra vez desde el punto de vista de políticas monetarias se demuestra una gran fortaleza que además se perdón que además se va a reflejar en estos momentos en el siguiente slide que les voy a mostrar que es ahora ¿qué tal si pongo todas las variables juntas y les pregunto ok ¿dónde estaba Perú en el ranking internacional de países usando las variables macro? veamos primero el 2007 o sea antes de la crisis financiera internacional miren primero les digo los lindos resultados para Perú posición de Perú en el mundo emergente segundo después de Chile China tercer lugar en capacidad macroeconómica para enfrentar y reaccionar al shock de la crisis financiera internacional ok déjenme decirles que este indicador lo generé hace algún tiempo y el Economist la revista hizo una relación de cómo habían respondido los países o sea si yo estuviera en el año 2007 antes de la crisis financiera internacional y no hubiera sabido que el shock venía pero hubiera hecho este ranking usando las variables que les he mostrado si hubiera y obviamente no tengo tiempo para hablarles de la metodología pero es una metodología muy simple obviamente se estandarizan las variables se sacan promedios en este caso particular los pesos que se utilizan es constante entre variables pero tengo varios ejercicios de simulación que no cambian mucho los resultados pero lo que les quiero decir es que si uno estuviera parado en el 2007 y lo hubieran dicho hace este ranking yo pudiera haberlo hecho porque teníamos los datos estoy en el 2007 y todavía no tengo la crisis financiera internacional resulta que el indicador es bastante acertado en decir qué países sufrieron más y cuáles menos por ejemplo noten que los peores lugares del ranking los tienen los países de Europa emergente y esos fueron los países que efectivamente durante la crisis financiera internacional enfrentaron una crisis gigantesca en el medio con posiciones de todo tipo están los asiáticos pero tienen los mejores lugares después de Perú y Chile está el tercer lugar el cuarto lugar con Corea el quinto lugar con Tailandia y Perú es una mezcla de muy buenos lugares como Perú y Chile y muy malos como Argentina por ejemplo ¿no? ahora este mismo gráfico que les estoy mostrando en este mismo cuadro lo voy a poner en gráfico para hablarles del 2000 del comienzo del 2020 es lo mismo solamente que ahora está el valor del indicador para que lo vean en gráfico este de acá es la misma categorización miren Perú está en el segundo lugar y la pregunta es ¿qué pasa a comienzos del 2020? ¿qué tan fuerte estaba Perú? les cuento que se debilita poquísimo pasa al cuarto lugar superando significativamente a Chile miren porque recuerden que les mostré algunos datos como la deuda corporativa de Chile eso no estaba esa variable no estaba presente al comienzo para enfrentar la crisis internacional pero sí lo estaba para COVID ¿ok? y China también pierde posiciones especialmente por debilidades en la posición fiscal pero ok entonces el punto que estoy tratando de hacer ahorita el único punto que estoy tratando de hacer muy establecido es que la posición macroeconómica de Perú para enfrentar tanto la crisis internacional como la crisis de COVID era fuertísima muy alta entre los mejores del mundo ¿ok? pero no es suficiente y esto es la segunda parte y ahora entran las variables estructurales la fortaleza macro de Perú fue suficiente durante la crisis financiera internacional por varias características una de ellas es que el shock la crisis financiera internacional fue de muy corta duración en parte por el muy alto crecimiento de China que contribuyó al crecimiento del comercio internacional y la verdad es que levantó al mundo emergente pero esta situación ya no lo es no es igual por las múltiples facetas de la crisis de COVID 2019 primero es un shock de muy larga duración y con muchas incertidumbres no sabemos si hay una tercera ola en Perú por ejemplo la verdad no se sabe la incertidumbre de cómo está evolucionando este shock segundo aunque estemos en medio de la pandemia especialmente aquí en estos sonóndos de vivo que la pandemia es terrible en Estados Unidos están aumentando enormemente las expectativas de unas subietas a interés que obviamente no favorece a los países emergentes porque está encareciendo el costo del crédito internacional y tercero China ya no está en la posición que estaba durante la crisis financiera internacional por los problemas que les mencioné hace un momento de sus problemas en el sistemas inmobiliario y financiero entonces ya no va a poder apoyar tanto el crecimiento mundial como lo había hecho durante la crisis financiera internacional aquí entonces es cuando las variables estructurales importan porque necesito fuentes consistentes de crecimiento que me permitan poder reaccionar y tener políticas de enfrentamiento a este shock entonces ahora viendo la parte estructural veamos esta nuevamente la primera dimensión la capacidad de resistir el impacto y les dije que en variables estructurales era bueno si se me van los flujos internacionales externos o disminuyen significativamente no tienen que secarse sino simplemente que disminuyan significativamente tengo fondos internos y que la variable que más me habla de eso es la tasa de ahorro obviamente y aquí la historia de Perú comienza a ser completamente diferente a la que les he estado contando cuando hablaba de las variables macro miren dónde está ahora la posición de Perú esto es un promedio 2014-2019 aquí nuevamente estoy hablando de variables estructurales ya las variables ya no es una variable que se mueva continuamente tengo que ajustarla de alguna forma para mostrar algún tipo de tendencia pueden mostrar lo que quieran lo cierto es que la tasa de ahorro de Perú es sumamente bajísima lo cual limita significativamente la inversión y el crecimiento justamente en momentos que pueden haber bajas entradas de fondeo y de capital extranjero y la otra y la otra que va es reflejo de estas tasas de ahorro y también es una variable estructural es la profundización financiera el crédito del al sector privado en Perú viene mejorando eso es importante porque aquí estoy a propósito comparando nuevamente el periodo 2007 solamente que ahora ya es un promedio de varios años porque no me interesa en un año en particular y lo estoy comparando también con otro con el periodo reciente antes de la crisis de COVID y Perú a diferencia de las variables macro ahora lo que se muestra es que Perú tiene muy baja profundización financiera más bien ahora está entre los más bajos a pesar de que viene mejorando con respecto al 2005 de 2007 está por debajo de la línea de crédito como porcentaje del producto y venía mejorando y también lo estaba haciendo el ratio de la cartera de fondos de pensiones que es obviamente otro indicador de la capacidad del desarrollo y mercados capitales y de fondos internos de financiamiento y bueno eso llegó hasta el 2019 ¿verdad? por un montón de razones que obviamente no hay tiempo para conversar ahora porque estoy seguro que se discutirán en otras charlas bueno los fondos de pensiones no está la cartera obviamente está más bien deprimida en este momento ¿verdad? entonces eso tampoco ayuda a las variables estructurales de Perú a su capacidad de generar fuentes de financiamiento interno que puedan compensar con los problemas de salidas de flujos de capital o no entradas no tiene que ser salidas sino disminución de flujos de capital simplemente ¿no? y la última variable en esta primera dimensión de resistir era lo que les mencioné la diversificación de exportaciones y aquí utilizo una variable que se llama la complejidad de exportaciones miren comúnmente la la variable de diversificación de exportaciones se medía a través de un indicador que se llama Herfindahl-Hishman que no importa lo que quiere decir el nombre son los autores del índice pero en realidad no es muy adecuado para medir la fortaleza de un país porque no tiene en cuenta la participación de productos de exportación con mayor valor agregado porque esos productos son los que impulsan mayor el crecimiento a largo plazo y disminuye la volatilidad del ciclo económico entonces ese en vez de utilizar el índice tradicional utilizo el llamado de complejidad que refleja la sofisticación de la de la estructura de la de las exportaciones en los países entonces ¿cómo se ve Perú? no muy bien tampoco aquí está Perú en el índice de complejidad de la canasta de exportación Perú junto con Colombia están en la posición más bajas de América Latina miren en ambos países en Chile y en Perú el principal producto de exportación es cobre pero la transformación estructural en la canasta de exportación de Chile incluyendo exportaciones que no sean de hidrocarburos o de minerales es bastante superior en Chile que en Perú ¿ok? entonces en variables estructurales esta la diversificación de exportaciones tampoco le va bien a Perú muy bien esa era la primera dimensión hay me falta una variable más de la primera dimensión que es les dije la capacidad de recolectar impuestos la recaudación tributaria y aquí tampoco le va bien a Perú una si uno tiene una sólida lo que llamo profundización fiscal porque puede recoger más recolectar más impuestos obviamente si puedo si tengo esa capacidad impositiva de recolectar impuestos alta obviamente tengo mayor flexibilidad de poder realizar expansiones de gasto contracíclico cuando se necesite pero una característica de Perú y de otros países emergentes también por supuesto es el enorme grado de informalidad que hace que la recolección de impuestos sea muy muy baja en el país entonces reflejando estos altos niveles de informalidad la recaudación tributaria en Perú es muy baja miren el grado otra vez comparando un índice del Banco Mundial sobre el índice de informalidad empresarial miren dónde está dónde está Perú también entre los más bajos por supuesto no como en Indonesia que es informal en forma impresionante pero el punto está en que tampoco cuando lo comparo con el resto del mundo emergente a Perú le va muy bien y esta es la última variable que les quiero comentar que es pero es ahora en la segunda dimensión o sea la capacidad de las autoridades de responder y les dije que básicamente son políticas monetarias y políticas fiscales y dentro de las políticas monetarias está la dolarización no políticas monetarias perdón dentro de las variables estructurales que afectan la capacidad de hacer política monetaria está la dolarización renzo entendía muy bien el problema de la dolarización lo mencionó un millón de veces y en un artículo en el 2016 junto con sus coautores Marco Vegas Fernando Pérez Inflation Inflation Expectation and Dolarization en Perú publicado por el BIS y también luego en el Banco Central de Reserva afirma que el traspaso del tipo de cambios o los precios domésticos en escenario de dolarización impone mayores retos a la política monetaria y en el 2007 ya decía que la conclusión es que la efectividad de la política monetaria puede mejorarse aún más si la economía está aún menos dolarizada ¿y por qué dice aún menos dolarizada? porque Perú ha estado haciendo progresos importantes en disminuir la dolarización gracias nuevamente a los esfuerzos de Renzo los esfuerzos de Julio los esfuerzos del Banco Central pero aunque ha habido mejoras importantes Perú sigue muy dolarizado está entre los más altos de países emergentes básicamente solamente en este grupo Rumanía Bulgaria Turquía están más dolarizados que Perú entonces viene como que la parte no tan buena o triste digamos de la historia y es que les vuelvo a presentar el índice de resiliencia macroeconómica que les había presentado hace un momento donde Perú para comienzo del 2020 cuando está por darse el shock de COVID se encuentra en la cuarta posición pero si ahora combino el shock de resiliencia y no solamente incluyo variables macro sino también las variables estructurales Perú da un salto gigantesco hacia abajo y pasa a la posición 16 ningún otro país emergente de los que he estudiado baja tanto como Perú cuando consideramos su solidez estructural la parte de el mensaje es que la resiliencia de la economía peruana frente a shocks persistentes como COVID-19 está seriamente afectada por deficiencias estructurales o sea la macro tiene un límite y el límite se lo impone las deficiencias estructurales y bueno el tema de la necesidad de hacer reformas estructurales no es nuevo lleva más de dos décadas de estar siendo reconocido y nada lo resume mejor que un libro también publicado por la Universidad del Pacífico que además de tener como autores a Lalo Morón y Pepe Alderrama tiene como tuvo como autores a dos economistas que también fallecieron muy tempranamente Roberto Abusada y Fritz Dubois que junto con Renzo obviamente forman el corazón de lo mejor de economistas que tiene Perú que ha tenido y tiene porque su obra perdura entonces para concluir simplemente la conclusión es que en presencia de fuertes debilidades estructurales la política monetaria ha compensado tremendamente para mantener la resiliencia de la economía peruana la labor de Renzo y del Banco Central ha sido una pieza central pero dentro de la fortaleza macro aunque es necesaria no es suficiente lo vuelvo a repetir dicen dos tareas las que uno tiene el primero si la fortaleza macro no se ha dado tanto bueno hay que protegerla y una de ellas es importantísimo no perder la independencia del Banco Central y obviamente mantener la estabilidad financiera porque noten el mensaje importantísimo acá es que las políticas macro tanto fiscal como monetaria muchas veces han tenido que ser tremendamente conservadoras ¿por qué? porque están compensando estas debilidades estructurales Perú tendría mucho más capacidad de relajar alguno de los tipos de política macro que tiene inclusive recuerdo que hace poco estuve leyendo uno de los artículos del Fondo Monetario Internacional que decía bueno pero Perú tiene esta regla fiscal pero no siempre la cumple se sale y debería flexibilizar la regla fiscal no Perú no puede flexibilizar la regla fiscal porque estas debilidades estructurales lo impiden completamente es el ancla de Perú el tener las políticas macro fuertes pero la segunda tarea es avanzar en las reformas que permiten que Perú no esté al vaivén de los shocks adversos internacionales y no solamente los shocks adversos sino los domésticos también o sea la labor que viene haciendo el Banco Central en mantener la tremenda fortaleza macro que tiene Perú nunca va a poder ser sobreestimada gracias muchas gracias a ti Liliana por tan brillante y tan clara exposición justamente estás trayendo a colación el trabajo de fines de los 90 de estos destacados economistas lo discutimos hace algunas charlas recordando también a Roberto Abusada y a Fitzawa por supuesto y y sí o sea Expost da mucha lástima que ese trabajo que advertía justamente lo que no se había avanzado y lo que debía avanzarse realmente haya quedado más o menos en el olvido ¿no? a juzgar por los resultados que tú has presentado se avanzó mucho en el frente macro y muy poco en el frente estructural que tú mencionas y efectivamente son reformas que se mencionan en ese libro y también se enfatiza la urgencia por profundizar ello yo me imagino que parte de los resultados tan dramáticos que tú muestras tienen que ver con el mix en que el tema desde el mix que en el tema estructural estamos muy mal y en el tema macro estábamos muy bien o sea que hemos realmente habido una divergencia entre los dos puntos ¿no? si hubiéramos sido un país más promedio en alguno de esos dos en alguna de esas dos dimensiones posiblemente no habría habido un cambio tan radical te pregunto sobre ese pequeño detalle y un segundo punto que quería también preguntarte Liliana es yo sé que tú estás presentando esto como un paquete ¿no? y eso eso queda muy claro en algún momento hay que comenzar a mejorar este tema estructural ¿no? ¿cuál sería tu apuesta? ¿dónde podríamos dado tu conocimiento de la economía peruana? ¿dónde podríamos comenzar? ¿cuál podría ser un punto de partida? ya con respecto a tu a tu primera pregunta ¿no? sobre si bueno si por lo menos alguna de las estructurales estuviera mejor ¿no? hubiera quedado como en el medio y no hubiera habido este salto tan dramático y ese es el caso de Chile porque tienes que Chile tiene muchísimos puntos en los cuales la parte macro no es tan fuerte es más yo muestro claramente como cuando pones todo junto para el comienzo del 2019 en las variables macro Chile se desploma significativamente y la razón es por la deuda corporativa ¿no? que eso no es un problema sin embargo la parte estructural la tiene mucho más fuerte que Perú y lo levanta lo hace mucho más fuerte y a los ojos si tú le preguntas a un inversionista extranjero ¿no? y le dices bueno Perú y Chile ¿qué es la diferencia? te va a decir bueno mira en Perú obviamente siempre están tratando hacer las cosas bien y la parte macro la parte la parte monetaria las metas de inflación siempre pero siempre está la duda de bueno pero el Perú es tan informal el Perú es tan variable el Perú ya sabes en cambio en cambio le dices y háblame de Chile ahora dices bueno la verdad es que Chile es el más sólido de América Latina y no es que porque no tienen los números de un año en la cabeza tienen el funcionamiento de la economía como un todo el funcionamiento ¿no? entonces bueno tú me preguntas ok entonces ¿qué se hace? ¿cuál es? ¿por dónde vamos? ¿no? entonces mira hay varias cosas una de ellas es la parte de informalidad ¿no? o sea yo creo que la informalidad es una variable muy endógena y depende de muchísimos muchísimas variables mucha gente es informal porque no tiene alternativa y otra gente es informal porque prefiere ser informal ¿no? simplemente evasión de impuestos hay muchas razones atrás de la informalidad pero la verdad es que hay una serie de políticas que son como en inglés se llama low hanging fruits ¿no? o sea que simplemente políticas que se pueden hacer rápidamente y entre ellas están todo lo que tenga que ser con reformas laborales por ejemplo el mercado laboral el mercado laboral en Perú básicamente no tenemos tiempo para amplificar pero básicamente subsidia la informalidad las reglas de funcionamiento subsidia la informal y más bien pone tarifas pone un como que un impuesto al trabajador formal entonces ahí hay distorsiones que rápidamente pueden cambiar y que podrían ayudar tremendamente a mejorar ¿no? o sea para mí yo esa es como que la primera y central porque mira todo lo que sea diversificación de exportaciones por ejemplo requiere mucho más y no me refiero aquí a políticas industriales me refiero los estudios recientes que se hace sobre qué país hay mayoría de diversificación internacional tiene que ser con instituciones que es el otro gran tema y del cual ni he hablado ni entrar al tema de instituciones ¿no? pero eso cambiar instituciones demora mucho más entonces si tú me preguntas dónde la veo que podría irse más rápido yo lo veo mucho más por el lado de mercado laboral transparencia en el tipo de acciones y si hay un sistema que la verdad es que sin eso no funciona nada que es lo que tenga que ser con el sistema judicial ¿sabes? sin sistema judicial que básicamente respete leyes y que no hayan ya sabes esas excepciones dependiendo de quién juega el juego o quién tiene la pelota sin eso otra vez el sistema como que no encadena como que no se no se logra generar ese motor que permite que los diferentes eslabones que generan el crecimiento se dé entonces para mí son básicamente esos dos tipos de reforma las prioritarias si queda clarísimo queda clarísimo Liliana muchísimas gracias por la presentación y realmente por revivir de una manera tan vívida esta agenda pendiente que efectivamente tiene que comenzar a atenderse bueno eso es todo por esta noche gracias Liliana nuevamente por tu presencia nos honra esperemos que se repita pronto y estoy seguro que la audiencia ha disfrutado tanto de tu presentación como lo he hecho yo muchas gracias que tengas buenas noches y buenas noches a todos también gracias a todos adiós Diego Aplausos 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 Gracias por ver el video.